Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Con ustedes nuevamente Mabel Valderrama de Valderrama Spa. El día de hoy les vamos a platicar sobre los tratamientos que tenemos porque he recibido un sinnúmero de mensajes en las redes sociales preguntando si los tratamientos también son para caballeros. Pues la respuesta es que sí. Ahora bien, tengo un invitado especial para presentarles a ustedes de sus testimonios, de todo lo que ha vivido con nosotros empezando por sus masajes de relajación. Posteriormente el caballero se siente tan bien con nosotros que ahora ya está tomando sus tratamientos faciales donde van a ver el cambio y también el tratamiento para renovación capilar. Con ustedes, ahorita les presento a nuestro gran amigo, mi cliente consentido porque además, déjenme comentarles que él vio el programa exclusivamente y su esposa fue quien me hizo favor de llevarlo a que tomara su tratamiento. Bueno, continuamos. Ahorita empezamos a platicar con él. Bueno, amigos, como pueden darse cuenta en la fotografía anterior al tratamiento de Alfredo, ahora pueden notar visiblemente como su cutis está humectado. Sus signos de cansancio y de expresión están bastante más suavizados. Esto, apenas estamos en el tercer tratamiento de 10. Ahora bien, se dan cuenta que también los tratamientos son para caballeros de todas las edades igual que para mujeres de todas las edades. No solamente para personas maduras. Es decir, necesitamos empezar a cuidar nuestro rostro a partir de los 15, 16, 17 años. A los 22 años, recuérdense que por ahí de los 22, 25 años empezamos a perder el colágeno. Entonces, necesitamos tener tratamientos especiales para nuestra piel. Tenemos que procurar usar bloqueador solar, perdón, porque el sol de acá de Florida es bastante severo. Y mientras más nos cuidemos y más humectante estemos utilizando, mejor vamos a tener nuestra piel. Los caballeros también necesitan utilizar productos para proteger su piel. Como se pueden dar cuenta aquí con Alfredo, sus líneas de expresión están totalmente minimizadas. Esperemos poderle quitar 10 años, que se vea muchísimo más joven. Y por supuesto, todo lo que hacemos en Valderrama Spa también necesitamos de su ayuda. Es decir, no solamente las cremas, los productos y las máquinas que utilizamos son suficientes. Entonces, necesitamos que ustedes en casa tengan una buena alimentación, que tomen suficiente agua. Y sobre todo, que tengan ustedes siempre a la mano su bloqueador solar y su humectación antes de salir a la calle. Amigos, bueno, pues esto es en particular hablando de los caballeros y de las damas. Bueno, a todos los espero en Valderrama Spa el día que ustedes gusten para tener una renovación total. Amigos, bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado conmigo toda esta información, que hayan aclarado todas sus dudas. De cualquier otra forma, se pueden comunicar conmigo al teléfono que aparece en pantalla. De otra forma, los invito a toda la gente que está cerca de Kissimmee. Acuérdense que estoy en Oceola Parkway y también a todos los amigos de Tampa, no están tan lejos. Esperemos que tenga mucha gente de Tampa. Bueno, con ustedes se despide su amiga Mabel Valderrama de Valderrama Spa. Que tengan un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!